por nuestra posición, por el movimiento de las masas de agua, la intensidad de nuestras corrientes, pero sobre todo por la forma en que se ha estado comportando y como se ha estado estimando que se va a manejar este asunto. Aquí no hay que tener ningún miedo entonces. Yo diría que no. Siempre es bueno dormir con un ojo abierto. No, digo esto porque somos un país turístico, Miguel. Es decir, resulta preocupante que el Ministerio del Medio Ambiente cree una comisión ante la eventualidad de que la mancha tome otro camino por un huracán, lo que podría afectar nuestra industria turística, nuestros hoteles. Hay que manejarse con prudencia. Es como tú dices, hay que estar como la guinea tuerta, hay que estar alerta. Pero bueno, tampoco es crear una alarma innecesaria. Definitivamente. Me parece que en todo caso una comisión de seguimiento, su tarea principal debería centrarse en analizar las corrientes que bajo circunstancias de huracán o no, que históricamente han ocurrido y que se han medido, para poder entonces hacer simulaciones y tener una idea más clara y poder tomar decisiones sobre una base más de mejor ciencia. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos ofrecido esta magnífica exposición que has hecho, ¿verdad? Muchas gracias. Hemos conversado con Miguel Silva, el derrame en el Golfo Petrolero. Ojalá siga. En el Golfo de México. En el Golfo de México. En el Golfo de México. Sí, sí, sí. Obligan a renunciar a Helen Thomas. Helen Thomas, decana en la cobertura de la Fuente de la Casa Blanca, se vio forzada este lunes a anunciar su retiro como reportera de los periódicos de la cadena Hearst, para la cual escribió una columna política desde hace ya una década, tras la polémica desatada por haber pedido que los israelíes se larguen de Palestina. De nada sirvió que desde el viernes 4 de junio, Thomas haya publicado en su sitio de internet, HelenThomas.org. Lamento profundamente mis comentarios hechos la semana pasada con relación a los israelíes y los palestinos. No reflejan mi creencia, firmemente sentida en el corazón, de que la paz llegará a Medio Oriente únicamente cuando todas las partes reconozcan la necesidad de respeto mutuo y tolerancia. Ojalá ese día llegue pronto. Información de la jornada Prohibido importar en gafa, mermelada, lápices, juguetes, plásticos, chocolate y jugo de frutas. Castigo colectivo El concepto es el concepto que desde 2008 utilizó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para describir los efectos del bloque marítimo, aéreo y terrestre impuesto por Israel a la Franja de Gaza, con el argumento de que el movimiento de resistencia islámica Hamas utiliza la ayuda humanitaria para importar materiales que transformaba en cohetes de fabricación artesanal de alcance menor a 10 kilómetros que amenazan su seguridad. El gueto nazi de Varsovia, pero al revés, en Gaza De acuerdo a la inglesa BBC, en Gaza, el gobierno israelí ha prohibido la entrada de lápices para las escuelas, juguetes plásticos, chocolate, mermelada y textiles. Alegan, por ejemplo, que el plomo contenido en los lápices puede ser utilizado por Hamas para fabricar armas. Información de la jornada Merkel marca el rumbo del recorte del gasto en la Unión Europea El gobierno alemán presenta el plan de ajuste más drástico desde la Segunda Guerra Mundial, con un ahorro de 80 mil millones hasta 2014. Reduce el tamaño del ejército, recorta el gasto social como las prestaciones por desempleos y las ayudas por hijos. La energía atómica pagará un impuesto ecológico La izquierda y los sindicatos criticaron las medidas El gobierno federal ha cargado solo contra los débiles de la sociedad, en lugar de imponer fuertes cargas a las finanzas, dijo uno de los líderes. Patricia Baelo a través de público El nuevo iPhone 4 con cámara frontal y mejor pantalla Y por fin llegó el esperado iPhone 4, el último modelo del teléfono móvil de Apple. Un nuevo diseño, más delgado y con bordes metálicos para un dispositivo de sobra conocido que promete un centenar de novedades. Con 9.3 milímetros, 24% más delgado que su predecesor. Integra botones laterales para el control de volumen, una ranura para la tarjeta SIM, cámara trasera con flash LED y videocámara frontal que permitirá realizar videoconferencias. Apple prepara una aplicación especialmente centrada en esta nueva capacidad, FaceTime. Además, su pantalla incorpora ahora la tecnología que, según Steve Jobs, aumenta un 4 veces la resolución de la pantalla, lo que mejora su colorido y su nitidez con 326 píxeles por pulgada. Pablo Oliveira Silva, a través de público. Ojalá, puedes hacerlo a esta dirección electrónica. OjaláTV, arroba gmail.com Sí, estamos en OjaláTV, y estábamos viendo, conversando además con Miguel Silva sobre este desastre de petróleo, este derrame en el Golfo de México. Y uno dice, Roberto, una de mis preguntas es esa, ¿cómo es posible que compañías como British Petroleum, que en tres meses se pueden ganar 10.000 millones de dólares? Este año, las ganancias de British Petroleum, en los tres primeros meses solamente, andaban rondando los 6 y los 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible que una transnacional, una compañía de esta natura, que puede llegar a hacer ganancias tan fabulosas, no haya dedicado ni mil millones a prever que una cosa como esta puede ocurrir? Claro. Que una cosa como esta puede ocurrir. ¿Tú sabes cuál es la explicación, Ramón? Que las multas que le ponen a las petroleras por accidentes son bajísimas. Son irrisorias. Entonces, es preferible correrle riesgo porque hay una mayor posibilidad de ganancias. Exacto. No solamente eso. Esto es parte de lo que le llaman por ahí el capitalismo de casino. capitalismo, que es un cierto capitalismo clandestino, que maneja las leyes a su manera, porque controla jueces, abogados, autoridades. Imagínese usted, una institución que maneja miles de millones de dólares, ¿qué no hará? Porque lo primero es que no nos están presentando la realidad. Bueno, ojalá más a él pudiera pasar unas cuantas de estas imágenes en lo que estamos hablando. Esas imágenes son nada más ya, pero es una parte de la tragedia, ¿eh? Es más grande la tragedia todavía porque, como decía Miguel, los peces, la salga, todo lo que está muriendo, es una cosa realmente impresionante. Tú ibas a decir algo. Sí, Ramón, para apoyar lo que tú acabas de decir. Esta información, yo me gustaría que ustedes me tomaran aquí esto, para que lo vieran, ¿no? Según una investigación, según una investigación de Associated Press, que es una reconocidísima agencia de prensa. La AP. Ah, sí, AP. Relacionado con el derrame de petróleo, se ha descubierto que jueces federales norteamericanos tienen vínculos con la industria petrolera. Oigan esto, 37 de 64 jueces activos en los distritos claves del Golfo, sea en Louisiana, Texas, Alabama, Mississippi y Florida, tienen vínculos con la industria de gas, petróleo, etcétera, etcétera. Tienen bonos en British Petroleum, son accionistas de British Petroleum. De manera que muchos de esos jueces que han sido apoderados de querellas, de pescadores, de comunidades, pues ya usted sabe cómo van a fallar. Imagínese lo que le va a pasar, cuál va a ser el fallo. Eso quiere decir que cómo es que anda el mundo nuestro, qué mal administrado está. Y para qué, por ejemplo, nos sirve la Organización de las Naciones Unidas, que es una institución que está ahí.